hola amigas bienvenidas a creativas de manualidades el día de hoy te voy a mostrar cómo puedes elaborar este tocado que está montado sobre una tiara de elástico blanco y básicamente es un moñito con encaje el moño está hecho con vinil o un tipo de mantel dorado y este lo encuentras en las tiendas de moda telas y está decorado con florecitas y unas orejitas de conejo así que si quieres aprender a hacer ese tocadito bueno pues quédate viendo el siguiente vídeo porque también te voy a mostrar cómo lo puedes poner sobre un broche o pasador para el cabello así que vamos a comenzar para las orejitas de nuestro tocadito vamos a ocupar cuatro piezas estas son de fieltro puedes usar también tela polar en tono blanco y un tono rosa puede ser rosa pastel o rosa fuerte y las medidas para las del tono blanco que es más grande va a ser en pulgadas serían dos pulgadas hacia arriba y una pulgada de ancho serían dos de largo 2.2 pulgadas de largo y una pulgada de ancho y en centímetros serían 4 centímetros de alto y 2.5 centímetros de ancho este sería la pieza y molde para la pieza blanca y para la pieza rosa serían tres centímetros de largo por dos centímetros de ancho el ancho de la base de cada orejita va a ser el mismo y sería una pulgada de ancho por 1.5 pulgadas de largo esto puede lo puedes cambiar totalmente a el tamaño que tú desees y también vamos a ocupar una pieza de moño el tutorial de este moño te lo voy a dejar al final del vídeo en vídeos sugeridos ahí te va a aparecer la lista de reproducción en donde lo puedes ver este ya te mostré cómo lo puedes hacer y este es de 7 pulgadas de largo aproximadamente serían unos 17 16 centímetros y medio de largo igual el tamaño lo puedes modificar y ocuparemos florecitas y rosas pequeñas igual tutorial de estas flores ya lo encuentras aquí en el canal y bueno vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es que con la ayuda de nuestra pistola de silicón vamos a pegar nuestras piezas encima nuestras piezas rosas encima de nuestra pieza blanca puedes intercalar el color si no quieres rosa lo puedes hacer en otro tono o dejarlas así simplemente blancas y de que tengas tus dos orejitas ya listas vas a armar tu moño aquí ya tengo mi pieza lo único que voy a hacer es que voy a poner silicón en el medio y lo voy a armar pero en esta ocasión no voy a llegar hasta el centro con los extremos lo voy a dejar así con un espacio en medio para que el moño sea un poquito más amplio sea más amplio de medio que es donde lleva la decoración de las orejitas pero a los lados sea las orejitas me refiero a las orejitas de en medio irían las del conejito entonces para eso hay que dejar el espacio pero las orejitas del moño hazlas con la medida que te di para que no te salga muy exagerado ahora lo que vas a hacer es que lo puedes hacer por este lado o por este lado aunque a veces si llega a notar la parte de adentro entonces yo te recomiendo que lo hagas por la parte de enfrente pones un poco de silicón y vas a pegar tus orejitas aproximadamente a la mitad vas a dejar un espacio pequeño porque ahí vas a pegar tu decoración y a continuación en la parte del centro vas a decorar puedes ocupar una flor este principal o le puedes poner florecitas iguales si no puedes hacer estas flores te recomiendo que compres las flores que te venden hechas por ramillete en las tiendas de parisina o moda telas manualidades perdón fantasías miguel también ahí las venden o en cualquier mercería ahora para la parte de medio de ésta voy a poner esta florecita que es en un tono dorado y el tono de mi moño base es un rosa es un dorado rosgo es básicamente un dorado con un subtono rosa aunque en la cámara no se ve muy bien y por el medio nada más voy a poner una rosita de listón aquí no voy a ocupar pedrería ya que en mi moño es brillante entonces no quiero que robe la atención la pedrería y que no se vea muy cargado a los lados voy a poner rositas y en este caso estas rositas me quedan un poco altas lo que voy a hacer es que voy a recortar un poco la base para que me quieren más planitas y voy a sellar con un poco de calor más o menos se va a ver de esta manera va a ser como una coronita de flores sobre el moño y a los lados voy a poner unas hojitas en tono verde menta es también es opcional solo son es decoración y aquí se voy a aplastar bien las florecitas para que no me queden muy altas aquí en la parte del medio ya no quise poner más porque quiero que se note más la flor doradita déjenme enfoco bien ya es quiero que se note esta florecita y estas queden a los lados y en este punto tú puedes decidir si le quieres poner como en este de acá tul o encaje en este caso yo aquí tengo esta mallita que es como tul pero no se la voy a poner esta nomás la quiero así sencillita porque son tierras más como para bebé si la vas a hacer más para niña grande bueno pues puedes agregar un poquito más de volumen y tamaño para que destaque y poner el tul ahora lo que voy a hacer por la parte de atrás es que voy a poner un poco de silicón en los extremos y aquí estoy ocupando una tira de 12 pulgadas de encaje perdón de elástico que serían en centímetros unos 31 centímetros entonces voy a poner acá al lado así y a continuación voy a poner igual silicón y aquí les voy a dar un tip si tú quieres que tu silicón pegue más y sea más resistente no se te vayas a desbaratar la tira pon silicón caliente y encima pon unas gotas de silicón frío así entonces vas a notar que esto va a empezar como a burbujear pero aquí no se ve bien y voy a poner mi pieza de fieltro ahorita voy a retirar excesos y mira aquí no sé si puedes ver aplasto esto ahorita lo puedo quitar y esto hace que pegue mejor el silicón entonces voy a dejar secar esto y de mientras te voy a mostrar como armar esta para brochecito aquí tengo una pieza este no es vinil este es pellón metalizado lo encuentras en las tiendas de moda tela también y este es de 5 pulgadas de largo igualmente vamos a hacer el mismo procedimiento pero este lo estoy utilizando en un tono rosa metálico como este es para moñito entonces este se lo voy a dejar hasta el centro y en este caso las orejitas son más pequeñitas el tamaño va a depender de tu gusto y en el medio voy a poner un triangulito que está hecho con mi vinil o mi mantel metalizado así también me lo vendieron con un mantel metalizado es un poco más grueso el metro cuesta 30 pesos y así es como queda ahora voy a pegar estas orejitas aquí en el medio pero las voy a pegar un poquito más hacia arriba y las voy a poner más y las voy a poner más curviadas así juntas en el centro y las orillas hacia afuera y ya en la parte de en medio pues vamos a decorar a nuestro gusto por ejemplo voy a poner esta rosita voy a poner otras dos florecitas al lado y aquí tengo un pedazo de fieltro que nada más he cortado en las orillas lo que voy a hacer es que voy a meter mi pasador de esta manera voy a ubicar por el medio y aquí voy a poner silicón frío o el pegamento o el pegamento de tu preferencia voy a poner silicón frío y al mismo tiempo voy a poner un poco de silicón caliente pero esto háganlo rápido y con cuidado esto va a ayudar a que pegue mejor lo voy a pegar y vas a ver que igual empieza como a burbujear mira y lo voy a pegar acá aquí ya puedo quitar los excesos del silicón porque ya está frío se enfría muy rápido con el silicón y no me pasa nada no me quemo entonces esto me queda así voy a acomodar bien por la parte de atrás y así es como queda el pasador como pudieron ver queda bien fijo y en esta parte de acá no le puse nada de pegamento porque esto como que entra en el cabellito de la niña y hace que se sujete mejor entonces aquí no tiene y miren ya me embarré siempre hago una embarrasón con el silicón pero bueno eso no es problema luego me limpio y queda bien este todavía no ha secado tiene un poco de silicón por secar pero así queda ya saben que de aquí ustedes tomen lo mejor lo que les sirva llevenlo a cabo ponganlo en práctica y así es como quedan mis diseños y como escuchan ya es noche los perros están ladrando disculpen si hoy hable bajito mis hijos ya están durmiendo ya son ya es más de medianoche aquí en México entonces pues sí eso sería todo por el tutorial de hoy yo me despido de ustedes que Dios me las bendiga ya saben si les gustó este video no olviden darle un like y suscribirse al canal al final del video les va a aparecer la opción con un círculo ustedes le van a dar click y les van a aparecer unos videos recomendados donde pueden ver el procedimiento del moño y las florecitas que utilicé en este tutorial yo me despido de ustedes les mando un fuerte abrazo y nos vemos en otro video